Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oi 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 o Este es un 3-2 para no desanimar, recuerda que es el primer partido, después nos va a querer venir más. Ahorita sí le vamos a apretar y vamos a ganar. Ok, ok. ¿Qué dices? Nada. ¿Qué piensas? Nada. Bueno, mi hermano, un saludo a mi mamá, a mi papá que están en la casa viendo que nosotros aquí, bueno, estamos jugando. Estamos jugando, estamos jugando Venezuela. ¿Qué dices? Nada. ¿Qué piensas? Nada. ¿Qué piensas de la hora entera? Más o menos. Todo pero... ¿Qué piensas de la hora entera? Ha 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 ha. ¿De qué piensas de la hora entera? Sí, bueno. ¿Qué piensas de la hora entera? Bueno. Supongo que tenemos que estar enoglycamos e destruyendo , queda aquí, en definitiva. ¡Como en dólares para el pl44-1212 que tiene un pueblo seguro seguro! ¿Están, T antimicrobial ya? plants PLCA Gracias por ver el video.